El doctor Eric de la Fuente con nosotros esta noche. Hay una información que ratifica que se ha sancionado al grupo Wagner como un grupo que comete actos que violan derechos humanos y que se convierten en acciones terroristas terribles, ¿no? Así calificadas por esta nación. Lo más increíble es que ese grupo se ha denunciado que tiene operaciones en Venezuela. Entonces, quiero saber cómo se entiende que el grupo esté en la lista negra y que el régimen de Maduro que colabora con esos grupos no tenga una calificación tan grave como esa, sino más bien ahora acercamientos, negociaciones. El grupo Wagner no solo tiene presencia en Venezuela. El grupo Wagner tiene el rol principal en Venezuela y lo tiene hace muchos años, ¿no? El grupo Wagner no es nuevo a Venezuela. Lleva ya muchos años en Venezuela y es la cabeza de la lanza de la presencia Rusia en Venezuela. Y inclusive muy vinculado a la figura, inclusive la protección de Maduro también, ¿no? Entonces, no, por un lado está eso. Yo creo que el grupo Wagner, y por otro lado también ver los intereses rusos, ¿no? En ese tipo de cosas que tiene ahí. Pero el grupo Wagner realmente, que es un grupo mercenario, pero en este caso es un grupo mercenario para tener bien claro que responde al Kremlin, ¿no? Pero tiene ciertas libertades, pero el grupo Wagner de cierta manera ha sido como, y por eso esto como actúa en Ucrania es importante, ha sido de cierta manera para Venezuela, es como una compañía de seguro, ¿no? Básicamente lo que Rusia le extrae a Venezuela es como cobrando un seguro de que el régimen de Maduro esté protegido militarmente si llega a una situación complicada. Y eso lo han hecho en otras partes también, no solo en Venezuela, ¿no? El grupo Wagner actúa mucho en África también, tiene ciertos regímenes, entrena, entrena en tácticas, tácticas militares de tortura, de interrogación, de una serie de cosas. Y como usted dice, están sancionados porque se ha visto lo que ha hecho en Ucrania. Esto es lo que pasa en la guerra de Ucrania, afecta a Venezuela, porque el rol de Rusia con Venezuela tiene mucho que ver con esta protección del régimen. Entonces, una Rusia que salga, que salga victoriosa ni hablar, porque entonces reafirma que la relación con Rusia es beneficiosa, si al final se sale con la suya. Si sale aplastada, pierde un apoyo importante. Si sale debilitada, pero se mantiene, pues bueno, buscan dónde poder priorizar. En América Latina realmente la presencia de Rusia en Venezuela es importante. En otros países los rusos han podido hacer campañas mediáticas grandes. Ningún país, se habla de Venezuela, pero ningún país de América Latina ha sancionado a Rusia. Eso es importante. Ninguno. Es cierto. Entonces, yo creo que... Menos ahora, en esta composición ideológica que tiene el hemisferio. Exactamente. Pero mira, te digo a ti, Brasil bajo Bolsonaro. Tampoco lo hizo. No solo no lo hizo. El gobierno de Bolsonaro armó empresas opacas para importar fertilizantes de Rusia. Muchos fertilizantes para la agricultura y otros productos que no se podían comprar. Lo han hecho también. Pero claro, gobiernos de izquierda, y no es tanto por ideología de izquierda, sino por el antiamericanismo también. No van a hacerlo un poco como está. Pero te dice que de lo que ocurre allí también, es bueno ver, si yo estuviera dentro de Venezuela, cómo estuvo el grupo Wagner en Ucrania. Porque si algún día, no te digo que eso es lo que va a pasar en Venezuela ahora, que esto lo sabes mucho, está cambiando un poco el panorama. El panorama. Pero si algún día, y ha habido represión ya, pero llegara un momento donde el régimen estuviera casi cayéndose y van a levantar el fuego con el grupo Wagner. Estas son las tácticas que usan. Ellos son muy conocidos por realmente mandarlos a lugares a realmente imponer el terror y poner las cosas. Y en el caso de Ucrania, ellos tienen sus tropas élites de entrenar, pero cuando han tenido que mandar gente, mira lo que han hecho en Ucrania, han limpiado las cárceles. Y la han usado dentro del grupo Wagner. A Maduro lo han acusado de hacer lo propio, de utilizar el recluse. Lo que hace el grupo Wagner, en cierta manera, tiene tropas muy élites que usa para las operaciones importantes, pero cuando tiene que actuar, por ejemplo, tomar un pueblo o algo que fuera, manda a estas personas con armas de cañón. Y Maduro está realmente protegido por estas fuerzas. ¿Puede confiar en el grupo Wagner? Yo nunca confiaría a los rusos para algo que no fuera de interés de los rusos. Pero Venezuela es de interés de los rusos especialmente para tener, no solo por la parte de recursos, pero que si no es una base fiable en el hemisferio occidental. Y más ahora la elección en Colombia de Petro abre también unas relaciones con Venezuela diferentes. El narcotráfico es altísimo. Pero tú comprendes, tú comprendes que Estados Unidos sancione a esta organización, no de terroristas, yo me confundí, de organización criminal transnacional. Que las sanciones, que imponga sanciones a Rusia y que esa organización criminal transnacional esté dentro de su hemisferio y con el régimen que protege o que está rodeado de esos mercenarios, más bien negocia, se acerque y flexibilice sanciones. ¿Tiene alguna lógica esto? Lógico, como lo describes, no tiene. Creo que Estados Unidos, que sabe de esto, obviamente la presencia del grupo Wagner ya hoy no es una, y obviamente los servicios de inteligencia saben mucho más, es importante. Pero creo que, primero, la idea de que Venezuela va a ser un proveedor fiable de energía porque a Rusia me parece bastante tonto en el sentido, para decir tonto, en el sentido de que Venezuela claramente es un aliado de Rusia. Esto está muy abierto, es que no lo esconden tampoco. El embajador ruso en Caracas ha estado en manifestaciones hablando, se ha comprometido esta idea. Claro que a Venezuela le interesa venderle petróleo a Estados Unidos y sacar dólares, pero yo creo que ven la relación, increíblemente, la ven separada. Espero yo que no puedan pensar que Venezuela puede suplir petróleo que Rusia no suple, porque no es una, no solo por... Pero eso es lo que están haciendo. Claro, pero no es fiable. No es, no es, no solo porque es una dictadura, etcétera, pero es que es abiertamente un régimen que no es fiable con Estados Unidos, ¿no? Y que es aliado principal de Rusia. Venezuela y Cuba no solo han sido los embajadores rusos en este conflicto en Latinoamérica de conseguir votos en Naciones Unidas, de influenciar los medios de comunicación, de influenciar la opinión pública. Argentina ha jugado un papel importantísimo también. Si tú haces encuestas en Latinoamérica sobre la guerra de Rusia y Ucrania, sí, dicen que Rusia es el agresor, Ucrania es pobre, Ucrania, pero en la OTAN, Estados Unidos, vaya, el discurso, especialmente por RT. Sí, el adoctrinamiento ha funcionado. Y Venezuela y Cuba han sido realmente la punta de lanza de la opinión pública. Y también lo son cada vez que tú ves los votos en organismos internacionales y de que ningún país haya dicho voy a sancionar a Rusia. Lo que te dice es que están claros y confiados que Estados Unidos, América Latina lo ve como diferente en esto, ¿no? Sí, a lo mejor en la retórica no, pero no es que hoy si no estás con nosotros en esta situación que es global. Lo ve como, ¿sabes? No lo mejor, lo más importante. Y te dice que Estados Unidos, lo que viene siendo hace como 20 años, que América Latina ha dejado de ser una prioridad y por eso ves la presencia. No, ya está clarísimo, clarísimo. Y yo creo que la Casa Blanca comete un error pensando que el gobierno de Caracas, de alguna manera pragmática, como ustedes van a poner, o algo puede ser a largo plazo, es un tema. Ahora, no es para este programa y es para los programas que hacen tú. También tiene que ver qué dice la oposición venezolana que hoy se cuestiona, ¿no? Bueno, ya ese es un tema más largo para conversar. Es un tema que no es para nosotros, pero también reacciona eso la Casa Blanca. Porque yo le he preguntado, ¿sabes? O por lo menos le he dicho. No creo. Si piensas que vas a tener petróleo de Venezuela a corto plazo, ok, perfecto. Eso es lo que tú piensas. O quieres abrir relaciones. Perfecto. Pero decir que es porque Venezuela va a romper relaciones con Rusia o va a lo mejor... Eso ya es una fantasía. No, creo que desde hace rato nos hemos convencido que eso es una fantasía, profe. Entonces, no usar eso como mensaje. Te agradezco siempre que estés con nosotros en el espacio. Sé que tienes que irte, así que no te quito más tiempo, pero siempre es un placer tenerte con nosotros aquí en EBTV Miami. Muchas gracias. El doctor Erich de la Fuente con nosotros esta noche. Regreso ya el lunes para contarles mucho más de lo que ha pasado en el mundo y, por supuesto, en nuestra amadísima Venezuela. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Aramazonas Aram jestemそして, no me agradenme. Yres perfecta de wives andre 것 stampsa a cabeza. Aramazonas Yres perfecta de la esquina real en selecciones Стyl point, YreView kan-as Aramazonas 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 Aramazonan Yres que �를 Ag evolving blessedo